Pues seguimos a la comarca sur de Tenerife y nos encontramos en el municipio de Caletilla. Y mire, es todo un privilegio para mí entrevistar a un gran artista canario, tinerfe y isleño, del género de la salsa. ¿Sabes de quién hablamos? De uno de los más grandes. Hablamos de Tony del Cielo. Tony, buenas tardes. El privilegio es mío de poder estar compartiendo contigo, aquí con el compañero y con toda la audiencia de Canal 4. Y bueno, contentísimo de poder pasar un ratito y comentar todo lo que tú creas conveniente. Tony, la pregunta que no se puede dejar pasar en esta entrevista que te estamos dando, ¿cómo has llevado la cuarentena? Bien, yo pues trabajando, porque mi trabajo, aparte del tema de la música, pues también tenemos que buscar otras historias, ¿verdad? Lamentablemente en Canarias seguimos pagando ese asunto y dando gracias a Dios. Y bueno, por otro lado, pues trabajando en un sencillo que estamos a puntito de sacar, en el estudio de mi gran amigo, el señor Don Frank Hernández, tremendo cantante. Y bueno, nos hemos unido ahí, él me está haciendo la grabación y yo estoy aportando mi voz y ese arreglo que tenía. Y tenemos mucha ilusión porque está quedando, está feo que lo diga, pero está quedando espectacular. Sencillo, pero muy sabrosito y en cuestión de muy poco hoy, pues ya lo sacamos ya. En el mismo estilo y sobre todo subiendo paso a paso gigante, este gran artista nos hace bailar cada vez que saca y sobre todo cada vez que se sube aún estaríamos en un escenario. Tony, sinceramente, ¿qué futuro les espera a tu persona y al género de la salsa aquí en Canarias? Bueno, yo lo que soy es siempre muy, muy, muy positivo. Yo creo que la clave está en que tú pues digas, oye, eso va a salir y vamos a tirar para adelante y vamos a tirar para adelante. No hay tutía. Es decir, la situación no es fácil porque si no nos estaríamos engañando, pero tampoco es un imposible. Entonces yo creo que aportando todos un poquitito y metiéndole con ganas, yo creo que lo vamos a sacar adelante. La salsa no va a morir nunca porque la salsa es un género internacional, mundial y estará por los siglos de los siglos. Quizás en Canarias nos hace falta un poquitito de aprovecho, ya que tú me das la oportunidad, un poquitito más de apoyo de todo lo que son los gobiernos, ¿verdad? Que quizás desde hace ya muchos años, yo no quiero entrar mucho en el asunto porque con la edad que tengo ya, si entro de lleno voy a armar un zaperote tremendo. Pero sí voy a dejarla caer un poquitito porque creo que necesitamos que la salsa se le dé un apoyo, el apoyo que se merece porque es un género, yo creo que es el género que ha movido masas en estas Islas Canarias. Es cultura, es música y sin embargo parece que se van, las perritas se van siempre para otros sitios, ¿no? Y yo creo que es hora de que el gobierno también nos ayude porque hay una cantidad de músicos y de cantantes en Canarias dentro del género de la salsa que necesitan o necesitamos el apoyo también de los gobiernos, como digo. Claro que sí, que sobre todo que miren más al artista isleño y que no se vendan más hacia los de fuera, porque ellos también, aparte de ser aquí, necesitan ese empujón. Me robaste la pregunta que te iba a hacer. Tony, hace falta sobre todo fomentar esos grandes conciertos que se hacían como Un Sol Latino, Plaza de Toro, y sobre todo hacerlo con artistas canales, yo creo que hay bastante género y bastante artistas para hacer aquí un gran concierto. Mira, yo actué el año pasado en las fiestas del Carmen, ahí habían no sé cuántas miles de personas y todos pues en un promedio de treinta y pico, bueno, Iván Cacú, así es mi orquesta oficial, ellos estuvieron acompañándome y el público pues oscilaba desde treinta y pico de años hasta sesenta, setenta años y aquello estaba la gente disfrutando, con salsa desde el minuto uno hasta que acabó el concierto. Pero es que eso no es en una ocasión, es en todo, gracias a Dios, en todos los conciertos que hacemos. Entonces yo creo que ese rollo que hay metido por ahí, que si la salsa no se... No, la salsa a la gente le encanta y lo que único necesitamos es simplemente es que se vuelva otra vez a esa, lo que tú acabas de decir, a esa época donde se hacían esos tremendos conciertos. Yo le quiero dar las gracias desde aquí al Ayuntamiento de Candelaria porque creo que es de los pocos ayuntamientos de las Islas Canarias que sigue promoviendo y apoyando la cultura. Y ellos a cada dos por tres pues nos dan un chance para poder presentar nuestras actuaciones aquí en Candelaria. Pero me gustaría de verdad que fuera a nivel pues regional, ¿no? A nivel de Canarias, sobre todo a nivel de Canarias, que todos los ayuntamientos y gobiernos, seguro que habrá alguna productora y gente que se dedica a esto, que tengan en la mente la pregunta que te digo yo. ¿Hace falta aquí fomentar la salsa más? ¿Hace falta promocionarla más? Porque aquí hay grandes artistas, Tony, muchos grandes artistas que pueden hacer no evitar a lo que viene de fuera o sin discriminar a nadie porque aquí para pagar un artista X dinero para traerlo de fuera para una hora y media con ese dinero reparte y haces aquí un gran concierto. Es que Canarias ya tiene su sello en el mundo de la salsa. Es decir, ya no es que digamos pues que intentas aparentar o que quieres ser como... No, no, es que Canarias tiene ya su identidad. Entonces ahora mismo yo estoy cumpliendo 30 años encima de la tarima y te digo sinceramente que me da muchísima pena toda esa cantera joven que está llegando, que son chiquitos de 18, 19, 20 años, que son muy buenos, que tienen muchísima ilusión pero no se les da un chance. Entonces la salsa necesita del apoyo, pero no... La gente, tú se la pones en esta plaza, ahora montamos aquí una tarimita y montamos la banda y bueno, se pone esto que no cabe un alma. Es simplemente que se necesitan que las personas que mueven las cuerdas digan oye, vamos a poner rock, vamos a poner pop, vamos a poner el timplillo, vamos a poner el sabandeño y vamos a poner salsa porque lo que no podemos es siempre poner para el otro lado. Tony, ¿el artista canario se vende mucho lo que es hacia afuera o está también atascado como se encuentra en nuestra cinta? ¿Pero a qué te refieres en concreto? ¿Tienen muchas salidas ustedes hacia afuera? Yo, mira, gracias a Dios, en estos 30 años que llevo trabajando, no me puedo quejar. Yo desde el minuto uno que salió lo que era la propuesta mía en aquel entonces con discos manzanas, como Tony del Cielo en solitario, Canarias a mí me apoyó hasta la fecha, al 100%. Entonces eso me dio pie también, junto con Roberto Torres, que fue mi padrino musical, a que se me abrieran muchas puertas y he trabajado en muchísimas partes del mundo. Lo que sí está claro, que se tiene que, ahora mismo ya hay, desde hace ya unos años para acá, lamentablemente o favorablemente, como se quiera ver, las bandas cuesta muchísimo moverse. Entonces, tanto los de allá para acá, como nosotros de aquí para allá, tenemos que movernos individualmente y si yo voy a actuar a Francia, en Francia yo tengo una banda que está esperando con los arreglos. Lo mismo que le pasa, por ejemplo, en el caso de Iván, que viene fulanito, le manda los arreglos, Iván prepara la banda y acompaña a ese artista después. Es una manera de quitar peso al globo y de que se pueda caminar por esos mundos. ¿Qué es lo próximo? Aparte que ya nos daban al principio de la entrevista que ibas a sacar un nuevo disco. Además en primicia, porque lo estoy diciendo a ti, todavía acabo de salir del estudio y la verdad que no lo he comentado con nadie. Pues señores, televidentes de Canal 4, Trelife, en Trelife Noticias, nos acaba de dar tono y hacerlo en la primicia que somos los únicos en decirlo, saca un nuevo disco. Tony, ¿para cuándo ese disco y sobre todo, dónde te vamos a ver en, si vas a tener este, sabemos que corremos tiempos difíciles, dónde te vamos a ver pronto, díselo a todos tus seguidores, subido al escenario en Trelife y dándote un concierto. Yo, mira, había muchas cosas que estaban pendientes, al suceder lo del COVID, pues todo se ha quedado en stand-by. Ahora mismo está todo en el aire, es decir, yo creo que sería un poco de, no sé cómo decirlo, aventurarme a decir ahora de ir a algún sitio cuando realmente todavía están las cosas cogiéndose con hilitos. Lo que sí les garantizo es que ahora mismo va a salir un sencillo con una canción que le he puesto muchísimo cariño porque me atrevo ahí a mezclar, a hacer una función entre el pop, el soul, la salsa, el cha-cha-cha, el bolero. Entonces ahí hay un condumio bueno y está feo que lo diga, pero les va a gustar, seguro. Nada, que seguro que nos va a hacer mover los tobillos y vibrar a toda una isla y a todo canal y sobre todo a todo el mundo. Bueno, mis actuaciones han estado, no han sido muchas porque, bueno, pues cuestiones de trabajo mío personal, pues no he podido estar, pero en esta época del COVID en casa he hecho varios directos y a la gente pues les ha encantado y para mí ha sido un tremendo placer porque veo que por los comentarios y cómo me escriben, pues la gente también necesitaba, ya que no habían conciertos, no habían lugares donde ir ni poder salir, pues esas cositas del directo en casa y tal y cual, oye ahí en el comedor de mi casa, en mi sillón y algún día con una guitarra, otro día con alguna pista y no sé qué, no sé cuánto. Pues mira, Toni, gracias por darnos este momento que ha sido todo un privilegio al Canal 4 Televisión Tenerife. En Tenerife somos noticias, Tenerife Noticias. Ya el último minuto tuyo, haz un llamamiento a tus seguidores, a los fans y todo tuyo, el micro para que quieras llegar a todos los rincones del mundo. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a ustedes que nos están viendo desde su casa, a Canal 4 Tenerife por darme esta oportunidad y bueno, decirles de que vamos para adelante, que aquí no nos vamos a echar para atrás, que ya gracias a Dios estamos saliendo de toda la Torro Lladero Oeste de este COVID-19 y que si Dios quiere y la Virgencita de Candelaria nos ayuda, en muy poco tiempo yo estoy seguro de que vamos a estar otra vez al 100% encima de las tarimas y haciéndolos disfrutar. Pues esto ha sido todo, nos vamos, nos despedimos, no es un hasta luego, sino un hasta pronto y desde Caletillas, Juan Ramón Toscos, Tenerife Noticias.